...estaba muerto, gracias a Dios, está herido, fue herido en la cara el coronel Julián Suárez Cordero. En estos momentos se encuentra en la sala de emergencias de la clínica de la UCED, de la Universidad, del Hospital de la Universidad Central del Este. También hay otro afectado, está herido el raso Rafael Batista, en este caso de una pedrada. Ahí vemos imágenes que hemos pasado hace unos minutos a ustedes en el momento en que compañeros recogían el cuerpo del coronel Julián Suárez Cordero para llevarlo a un centro médico para recibir asistencia. Repetimos que ya la policía informó oficialmente que está herido de bala en la cara este coronel y que tenemos otro raso afectado por pedradas, el raso Rafael Batista, en estos enfrentamientos de organizaciones populares, específicamente de la FALPO, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Les repetimos, son imágenes de los enfrentamientos que desde mediados de la mañana se significan entre grupos populares, la FALPO y policías, fuerzas policiales, en las inmediaciones.